El viernes va a venir el presidente que está a cargo del deliberante, yo como vicepresidente de la presidencia, va a venir a brindar el informe de gestión. Es un hecho institucional muy importante, es el cumplimiento de un requerimiento específico de la carta orgánica, por lo tanto tiene que tener la institucionalidad que corresponda. Y si me permití, en esto quisiera hacer un paréntesis y comentar algo que estimo positivo. Este consejo, esta integración del consejo tiene distintas fuerzas políticas y que dentro de la fuerza también, distintas misiones de cada uno de los temas, ¿no es cierto? Pero sin embargo hemos seguido trabajando institucionalmente como corresponde. Ayer me preguntaba un colega de ustedes, Martín Elanis, cuál era la situación, ¿no? Nosotros seguimos trabajando institucionalmente, ustedes ven que seguimos haciendo las comisiones, las sesiones. Y bueno, entonces este acto, digamos administrativo, acto de gobierno que tiene que hacer la persona que está a cargo del DEM es muy importante porque es un informe que reciben los consejales de lo que se ha realizado. Después cada consejal sacará su conclusión y demás, eso es otro aspecto. El aspecto objetivo es que viene el ingeniero Rosso que está a cargo del Ejecutivo y tiene que dar el informe y nosotros tenemos que escucharlo y bueno, después sacaremos, cada concejal sacará su conclusión y demás, pero es un acto institucional muy importante porque así lo establece la Carta Orgánica.